El día de hoy chicos, les traigo un videazo que se que les encantara Pero antes que nada chicos, antes de comenzar con este video Quiero decirles de que estamos regalando Robux Si, así como lo escuchan, pueden ver de que en mi cuenta tengo 51 mil Robux Que ascienden a un valor de mas de, bueno, miren, aquí 5 mil pesos vale 22 mil Robux, o sea que tenemos mas de 10, casi, si, mas de 10 mil pesos en Robux Que vamos a regalar este mes gente, a todos ustedes Y pues nada chicos, solamente decirles de que lo único que les voy a pedir es de que dejen su like Deja tu like en este video, miren, por ejemplo yo los Robux estos se los paso al grupo Y pues aquí tenemos ahorita 1300 Robux El cual se los voy a mandar a todos los que se dejen su like ahorita mismo Deja tu like ya en el video Solamente les voy a estar pidiendo de que dejen su fabuloso like Y después de que hagan hecho esto, pongan el siguiente hashtag Si tu no pones este hashtag, no vas a estar participando Y el hashtag es participo O sea, tienes que poner participo, el signo de mas y tu nombre de Roblox escrito correctamente bien Porque yo simplemente me iré a los comentarios y las personas que hayan utilizado el hashtag este Lo seleccionaré, agarré su nombre Y obviamente, únanse a mi grupo, se llama Android Facito Followers Únanse, está en la descripción de todos mis videos Y les voy a estar mandando 100 de Robux a uno por uno No sé si quieren que le demos de 1000, de 100 Muchos dicen que de 100 para que hagan más ganadores Bueno, vamos a empezar con 100 Coméntenme ahí abajo de cuántos Robux les gustaría que les estuviéramos mandando Y pues como les digo yo, les voy a estar mandando a todos Así que empiecen a participar, suscríbanse y dejen su like Y pues chicos, no me enrío más Y pues el día de hoy ya saben ustedes que pues Roblox tiene esta opción De que tú puedes conseguir accesorios Ya saben que la mayoría de los accesorios de Roblox son de paga, valen Robux Pero también se pueden conseguir muchos accesorios épicos Así como estos que están aquí que valen cientos de Robux Los puedes conseguir también gratis con códigos y también con eventos En este caso chicos, les traigo todos los códigos que están funcionando ahorita mismo en Roblox Todos los códigos nuevos para que tú los puedas canjear y obtener accesorios gratis Ya saben que el mes anterior salieron varios accesorios gratis Al igual también salió un promo code Y pues ya saben chicos, ya volvieron los promo codes a Roblox Están saliendo un montón, están saliendo un montón de cosas nuevas Eventos y ya saben que estamos entrando ya a diciembre, noviembre, diciembre Todos estos meses ya saben que son bastante épicos Porque Roblox regala muchas cosas, así que pues nada, mencionarles eso Y pues en la descripción chicos, para tener estos accesorios En la descripción les voy a estar dejando un link Es el primer link de la descripción Ustedes le van a dar click aquí donde dice En la descripción va a decir promo codes aquí Ustedes le van a dar click Va a decir promo codes, sí, noviembre aquí Y les va a estar apareciendo Esto lo va a estar mandando directamente a este sitio web En donde también voy a regalar Robux Porque es patrocinador del canal y si ustedes van hasta abajo Van hasta abajo, van hasta abajo Y comentan aquí donde dice agregar comentario Comentan su nombre de Roblox También van a estar participando Solamente tienes que poner aquí tu nombre de Roblox Nombre de Roblox Correo electrónico en el cual se te pueda contactar Y el link de tu perfil de Roblox Así que pues nada chicos, recuerden Obviamente tienen que estar unidos en mi grupo Y pues van a decir André, pero ya que estoy aquí donde dice Canjear promo codes de Roblox ¿Cómo voy a canjear yo los promo codes? Pues aquí en este artículo Te enseña todo lo que debes saber sobre los promo codes Que son, como se usan La historia y todo eso Pero si bajas aquí dice promo codes activos Dice aquí un botón rojo Le dan click Y los mandará directamente a esta parte Chicos, pueden ver O sea, este sitio tiene más de un millón Casi dos millones de visitas solamente Y o sea, es la verdad una tremenda locura Porque si ustedes entran por acá Van a encontrar la lista de cada promo code Que está activo Así como también cuando agregan un promo code Es como una lista, miren Es como, imaginemos que es esta lista Sale un promo code nuevo Pum, lo agregan Sale otro promo code nuevo Pum, lo agregan Y pues es una lista 100% actualizada El cual muchos youtubers Que muchos me preguntan André, ¿cómo le hace este youtuber? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hace otro? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace la gente para saber Cuando hay algo nuevo? Pues chicos Están checando Estas tipos de listas Que realmente, como les digo La de Gaming Tech Es una de las más populares Y la que utilizo Ya saben que siempre les traigo otro En cuanto sale Así que pues nada chicos Muchas gracias a todos Los quiero mucho Adiós